La baja en el suministro de gas del pebetero de la Plaza de España. Esta decisión que planteamos como equipo de gobierno se plantea dentro de una política de consumo responsable, puesto que entendemos que es un gasto superfluo que, dadas las necesidades de la ciudad, se destinen cerca de 13.000 euros al año en mantener encendida esta llama. Mantener el compromiso que nosotros, como equipo de gobierno, tenemos claro, reducir los gastos superfluos y destinarlos a partidas que son prioridades para la gente de nuestra ciudad. Los 13.000 euros del pebetero equivalen a las ayudas aproximadas que hemos dado esta semana en luz. Es decir, es un gasto insignificante, pero son 114 familias a las que no se les ha cortado la luz esta semana. Entonces, bueno, nos parece que la comparativa es interesante, cuanto menos.